Una amistad se enrarece, se oscurece poco a poco Por razones ajenas a ella, a veces se vuelve querella Si no existe confianza, a veces si no hay cultura Todo se rompe de repente, y la amistad acaba en sepultura Creer en alguien, sin condiciones, sin duda alguna Valorando esa fortuna Y basta solo una duda tonta, un malentendido en mal momento Una duda que no se aclara, puede hacer que lo bello quede en nada Y aunque tú luches por aclararlo, no hay voluntad para arreglarlo Todos ponemos nuestras razones, y nos olvidamos de cuidar nuestros corazones Creer en alguien, sin condiciones, sin duda alguna Valorando esa fortuna De la amistad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!